No sé ni por qué hacer eso, no nos conocen. Muy mal. Pero a todo santo le llega a su visita, va a ser. Muy mal. Muy mal. Porque aquí no estamos apretiendo a nadie y no se trata. Tenemos tranquilos, pacíficos. Tenemos que acompañar, que se entreguen mujeres y eso es todo. Pero así, perdonan, pero muy mal. Seguridad, muy mal. ¿Para qué están ustedes acá?